En el año en que rey los días apareció, con que envía el Señor su estado, lo mostró, lo desplendor, y pude escucharnos de la Virgen de Virgen cantar. Santo, 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 el Señor por siempre es. Y la canta comenzó a temblar, por la gloria del que estaba ahí. Y la voz del Señor se escuchó, que herida, que herida por mí. Me sentí morir al comprender que en ti no fui. Y desesperado el que amé fue por hacer. Pero no sé a ti por más que a ti podrás. Y la canta comenzó a temblar, por la gloria del que estaba ahí. Y la voz del Señor se escuchó, que herida, que herida por mí. En la voz del Señor se escuchó, que herida, que herida, que herida, que le hacía. Si la casa comenzó a temblar, por la gloria de ti estaba allí, si la voz del Señor se escuchó, quien irá, quien irá por mí. Ven aquí y dígame a mí, manda a mí, no vien aquí conmé. Ven, ven, cantando yo, por el futuro y tu eternidad. 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 Gracias. 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 Gracias.